muy buenas mi estrella y gozo de internet les habla es nazi con otro vídeo más con otro vídeo para el canal con otro vídeo más para ustedes el día de hoy peinándome los bigotes porque he divertido no sabía que me salía así tengo el bigote largo pero bueno salió bien chicos el día de hoy creo que la segunda parte de el de la última reacción que hice de el sur de hardcore golden age creo que era no busqué la segunda parte porque me dijeron que hay la segunda parte pero menos que esta es porque no conseguirá otra la venganza de los mc parte dos dos mil veintitrés así que sin esperar mucho go al vídeo el primero estuvo impresionante siempre siempre les pido cosas les voy a pedir que me pongan como en el anterior vídeo que me pongan en los comentarios el orden de los raperos porque ustedes saben que yo no me lo sé todos se los agradecería muchísimo este es como eran las iniciales la puta me dijo no puede ser que no me acuerdo huevón es que son tantos igual son tantos huevón todos los días sale un rapero nuevo en chile y es normal y es buenísimo igual y marico está marico la voz de este tipo es what the fuck huevón no me acuerdo del nombre pero sé que sé quién es marico la voz la voz y para ciencia porque estoy volviendo recién muchas cosas que no recuerdo téngame paciencia como lo tuvieron hace mucho tiempo conmigo y Capaz es es insultante para ellos pero tiene una pensé que por un momento por un segundo pensé que era Arcángel más movida ¿no? siento que había más lírica en la otra ¿puede ser? siento que es más movida ¿sí? 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 voy a decir algo acá en vivo y en directo es que está difícil si me ponen a hacer un top de raperos está difícil chilenos ¿no? de los que conozco o de los que les he hecho reacción pero si no es mi tema favorito está difícil porque el de el de Cebladé el tema de Cebladé lo siento lo siento bro tengo una voz de mierda está entre ese es que son demasiado buenos todos y aliteración gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias. 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 La otra. Gracias. O sea. No es para hacerle competencia. ¿Ok? Son distintas Son cosas distintas Pero la otra La del 2022, sí Pero saben que estuve viendo Que no sé si me estoy equivocando De tema Pero bueno Chicos, el día Viernes El día viernes se viene el directo Del canal, todos los días viernes Lo hacemos Activos con eso Y muchas gracias A toda la gente Por el apoyo Que hemos tenido los días De los directos Vamos a seguir con esto Leo comentarios porque esta llegó Por la cantidad de comentarios que pidieron Ok Así que vamos a seguir dándole duro Al rap Hace poco Y un rapero español Está buenísimo Está muy Qué nivel de flow que tiene ese muchacho Que le hice reacción hace poco Ah, marico Sí, casaparlante Ahí estoy viendo Casaparlante Sí Vamos a seguir con eso Lo más probable es que sea la siguiente Así que chicos Suscríbanse De gratis Like Si les gustó el video Si no también Chicos Le mando Un super Hiper Mega Beso Y abrazo Portense mal Para no bien Es nace aquí Se despide Con esta mano Y Bye Hasta近o Los 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 los